Un datito muy importante vinculado al hecho de los colectivos de la empresa Ersa que fueron incendiados. Los bomberos aparentemente ya le habrían entregado al fiscal Caballero un informe previo y estaría casi absolutamente confirmado que el incendio de Ersa fue intencional. El informe preliminar que tiene de los bomberos el fiscal Caballero indica claramente que el incendio fue intencional, que se correspondería con la imagen que está dando vuelta, una imagen informal si se quiere, de una moto que arroja una especie de bomba Molotov. No es un dato menor, es un dato importante por lo que comentábamos hace un ratito aquí en el show de la mañana. El incendio habría sido intencional, es decir, alguna persona fue desde afuera, tiró una bomba Molotov encendida y obviamente esto disparó el incendio en cadena de los ómnibus estacionados allí en el playón de Ersa.